Además del bajo costo por los títulos universitarios, la nueva ley vigente obliga a las casas de estudio no exceder de 350 Córdobas el cobro por la ceremonia de graduación, explican representantes del Consejo Superior de Universidades Privadas. Está bueno pues que ya que el Estado va a crear una imprenta, un lugar donde se va a ir a imprimir, definieron un costo pues que es de 1.500 Córdobas. Eso tiene que ver los 1.500 con la emisión del título, o sea, es el papel especial que vas a usar y el formato especial pues. Por eso vale 1.500 pues. Ahora cada estudiante lo que va a pagar la universidad son los 1.500 que es el trámite correspondiente a eso. Y lo otro que dice la ley es de que si quieres participar en un acto desde las graduaciones que no se le puede cobrar más del 50% del costo del título, o sea, más de 1.500 la mitad son 750. 750, pues entonces, eso es un problema así, pero ni modo, hay que ajustarse porque ya las universidades, por lo general, hacían los actos en los hoteles y todo, con refrigerio, los estudiantes, los arreglos, pero ahora va a ser más difícil eso porque a un costo de 750 por estudiante ya no podés verdaderamente hacerlo como lo estabas haciendo antes, pues porque es un problema de costo pues al final, pero bueno, está bien, si le va a reducir a los estudiantes eso, verdad, habrá que ver cómo se va a diseñar ahora pues los actos de grabación y los que quieren participar también porque nadie está obligado y nunca ha estado obligado a eso, pues siempre el estudiante ha pagado porque le gusta ir a su acto de grabación, tomarse su foto con su familia y todo eso. Para quienes aún no se han titulado, Bermúdez explica que también se beneficiarán de la nueva disposición legal. ¿Cómo pudiste haber terminado hace cuatro años, tres años, cinco años, ocho años? Si terminaste tu forma de culminación de estudio, solo queda el trámite de tu título y como la ley dice que a partir de esta fecha, entonces el título se lo vas a emitir de aquí dentro de un mes cuando venga un estudiante y decirte, mira ahora quiero mi título, perfectamente se le hace y tienes que cobrarle los 1500, pero si él no ha terminado la forma de culminación de estudio, ya, él tiene que terminar una forma de culminación de estudio, entonces tiene que terminar la forma de culminación de estudio y después hacer, pedir su carta de agresado para su trámite de título, que ya es vigente esta ley que costaría 1500 córdoba. Marcos Medina, Noticias 12.